A esta hora se produce información de último minuto, enmarcado en la conmemoración del vil asesinato de Jorge Rodríguez Padres, Cementerio General del Sur. Allí se conmemoran los 43 años. Está nuestro compañero Roger Villegas con los detalles. Adelante, Roger. Delsi Gómez de Rodríguez. Así es, gracias por la presentación informativa. En efecto, a esta hora nos encontramos en el Cementerio General del Sur, donde se realiza un acto solemne a propósito de cumplirse 43 años de la siembra del líder revolucionario. El mártir de la revolución bolivariana, Jorge Rodríguez Padres. De inmediato vamos a escuchar palabras del constituyente Fernando Soto Rojas. Ciudadana Mayerlin Aria, Ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana. Bueno, ya está. Ciudadano Carlos Alvarado, Ministro del Poder Popular para la Salud. Honorable señor Fadi Canac, Cónsul Honorario del Líbano. Ciudadano Mayor General Jesús Fuárez Chulio, Jefe del Estado Mayor de la Comandancia y Jefe. Padre Numa Polita. Ciudadana Carmen Galicia Rodríguez, hermana de Jorge Rodríguez. Sí, sí. Joano Aníbal Briceño, familiar. Joano Alberto Gómez, familiar. Sí, yo también. Oye, lo que pasa es que en esa larga clandestinidad era difícil convivir. Mariana Ojeda, hija de Fabricio Ojeda. Ah, más de nada. Yo, Fabricio. José Luis Alcalá Ojeda, guieto de Fabricio Ojeda. Jefe de la cátedra de Fabricio Ojeda en la UNEPA. Nuestra camarada de siempre, Gladys Rivero. La rebelde y independiente de siempre, Ciudadana Gloria Martín, compañera de lucha. Lidia Vera. Ciudadano Gustavo Pereira, además el hombre que hizo el prólogo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que hay que leerlo todos los días. Usted es como un padre nuestro para nosotros. Viceministra y Viceministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información aquí presente. Miembros de la Liga Socialista. La Liga Socialista ya cumplió su papel histórico. Y entramos completo. Sin pedir nada a cambio. Sin deuda en el Partido Socialista Unido. Porque tuvimos cinco días y cinco noches debatiendo estos temas centrales. Es como si Bolívar, otra vez, la Junta Patriótica... No, el ejército bolivariano que era superior. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene en los tiempos actuales una alta responsabilidad. Medio de comunicación presente. Hoy nos convoca una vez más a 77 años de su nacimiento y a 43 años de su vida asesinato el joven camarada maestro Jorge Rodríguez. ¿Sus asesinos intelectuales y materiales están muertos o en el ostracismo político? Y el enemigo de siempre, de ayer y de hoy, está en descadencia. Sin duda, se ha roto o fracturado la unipolaridad yanqui en el mundo. Por múltiples razones y contradicciones que nos vamos a abundar aquí hoy. Y están en desconcierto, con miedo y hasta pánico por las perspectivas de su futuro. Están desesperados, siguen siendo poderosos y allí está el peligro de su existencia. El presidente Trump, con la doctrina de Monroe, que la ha desempolvado, pretende ser fiscal, juez y policía del mundo para volver al coloniaje, pero no podrá. Estamos en julio 2019, que son tiempos complejos, difíciles y exigentes, pero maravillosos. Pasó recientemente el movimiento de países no alineados. Eso no es cualquier cosa. 120 países que ratifican sus principios internacionales y valores por un orden democrático, equitativo y justo. Y además, lucharon contra las sesiones inmediatas de Estados Unidos impuestas a Venezuela. Está en pleno desarrollo el 15º Foro de Sao Paulo. Por cierto, que somos fundadores de allí. Y hay que reconocer, fue una decisión segura de Fidel y de Lula, pero estuvo Cautemoc Cárdenas por el PRI. Estuvo el comandante Ortega por allí. Y muchas otras organizaciones que nos ayudó mucho en aquellos tiempos del dominio del neoliberalismo. Y sobre todo, contribuó a romper el cerco de la revolución cubana. Y está además, las jornadas de Pantanos de Vargas y Boyacá. Estamos en un país independiente, libre y soberano. En donde la finalidad es consolidar la soberanía nacional, la defensa de la patria y la construcción de la Venezuela social. Y potencia económica. Todo esto en medio de asedio, la guerra económica, el apagón, etcétera, etcétera. Estamos convocados como pueblo por la tradición de combate de nuestro pueblo. Por el pensamiento bolivariano. Por el legado del comandante Chávez. Por las ideas de Vargas y el discurso y la práctica de Jorge. Que siempre nos llamó. Y era clave su personal. La guerra sin ambición, sin fracción grupal, atacando siempre los delitos de corrupción, de la acción, traición y la terrible burocracia que debemos enfrentar seriamente. Es tiempo de revolución y de acompañar resueltamente al presidente Maduro en el horizonte del socialismo bolivariano del siglo XXI. No es una lucha cortoplacista. La guerra es prolongada hasta lograr un reconocimiento real del gobierno de los Estados Unidos aquí en Venezuela. Y que conozca que hay impresionante que hay un Estado y un gobierno libre, independiente y soberano en la cual se firme un tratado de paz y amistad auspiciado internacionalmente por todos los pueblos, los Estados y las naciones del mundo. Así probablemente pudiéramos tener una paz relativa. Este es el sueño bolivariano de Angostura. Hemos hecho esfuerzos y fuerzas por despertar conciencia patriótica y socialista como pueblo, como organización, como militantes de las rojas auroras. Estamos, camarada, en el prólogo de la revolución bolivariana. Y la patria es la América. Y debemos hacer un esfuerzo supremo por salvar a la humanidad de la lógica del capital y del capitalismo que históricamente es inhumano. Mercantiliza la vida humana y la naturaleza. Es un cáncer, pero hay que echarle su empujoncito. Con Jorge Rodríguez, con su ejemplo solidario, siempre, el análisis y el debate, sobre todo el periodo histórico que vivimos, de los elementos centrales de la coyuntura y del momento, y las circunstancias de su tiempo y las circunstancias de muchos que aprendimos algo con él, para salir de este laberinto en que estamos. Dos comentarios finales. Después que era evidente la derrota del proceso armado en la década del 60 y 70, por allá subió Jorge Rodríguez en una de las distribuciones del Cerro del Bachiller. No lo conocía. Me habían dicho que era un carajito muy despierto y muy agudo y tal. Y lo recibimos una mañana, probablemente del año 67. Y acabó rato, a las dos horas, una emergencia del campamento. De inmediato ordenamos defensa circular y hacer una descubierta. Y me fui yo con dos campesinos, porque era verano y las hojas sonaban mucho. Acabó rato, miro así, a la izquierda, y está el joven Jorge Rodríguez con una pistolita 635, y es maestro. ¡Qué valiente! Ese será tu padre. Tu padre. Tu padre. Ya definidos algunos debates importantes, trazamos la célebre política del voto nulo para tratar de reordenar en un proceso tremendo de confusión, de desnague, político-ideológico, etcétera, etcétera. Y ahí definimos esa política del noco nulo, dirigida esencialmente a grupos revolucionarios allí, que se debatían entre el reformismo y la anarquía. Y tenemos ya, como consecuencia de esa política, un grupo importante en Lara. Pero había cierta confrontación, gente, muchachos jóvenes que estaban haciendo el trabajo cultural, político y demás, entre ellos. Y querían reunirse conmigo y con Jorge Rodríguez. Bueno, Jorge, vigilado todo el tiempo, no fue fácil. Tuve que preparar eso minuciosamente desde Yaracuy. Sí, tú conociste ese punto, David Nieves. Allá, total que nos reunimos. Explicamos el momento, la idea en que consistía el foquismo y los procesos de la Unión Armada, y dejamos que los compañeros hablaran. Que hablaran libremente. Y ya al final, hacia la tarde, no tienen más nada que hablar. Maestro, haga la síntesis. Ahí no se puede llevar todas estas cosas y papeles. Y Jorge lo diga en un papelito así. Les dijo a los compañeros. Ausencia de debate político ideológico. Ausencia de debate político en colectivo. Ausencia de una línea programática que los una a ustedes. Y ausencia de balance y rendición de cuentas. Eso no nos hace falta hoy. Nos hace falta. Tenemos que balancear. Son 20 años. Y yo me atrevo a decir que estamos en el prólogo. Pero no tenemos todo el tiempo del mundo. No tenemos el tiempo que estuvo Miranda, Bolívar. Pero ya, después de la Segunda Guerra Mundial, los tiempos se acortaron porque estamos amenazados. Por diversas cosas. Por las contradicciones históricas del capitalismo, por la guerra terminal mundial, por todas esas cosas que sabe. la gente de aquí. Pero creo que nosotros tenemos que trazarnos en el horizonte. Esta lucha. En el 2050, el aniversario de Francisco de Miranda. Y el 2089, tres siglos de la Revolución Francesa. Donde levantamos las banderas de la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Qué tiempo nos ha costado hacer eso? Y después todo eso vino la Revolución de Lenin. Y todo este proceso maravilloso que estamos viviendo hoy. Pero seguramente para el 2089, que no estaremos mucho porque andamos con el sol a cuesta, yo creo que habrá cambiado sustancialmente la correlación de fuerzas en el mundo y seguramente estaremos mandando al basurero de la historia, a este enemigo, bárbaro, invasor, injerencista, etcétera, etcétera, en un teatro que, de repente, de operaciones general, va a ser seguramente mayor que el de Bolívar y el de Ayacucho. No sabemos dónde va a ser esa batalla final. No sabemos hoy. Pero lo que sí yo estoy seguro es que en esa batalla final estará un batallón de hombres y mujeres bolivarianas defendiendo las banderas históricas de Jorge Rodríguez. ¡Sin duda! Para finalizar, porque el tiempo, el tiempo es maravilloso. Y... y de verdad, este libro, la inmensa mayoría de otros jóvenes que a vista no de... no han leído ni conocen a Jorge Rodríguez. Yo estoy haciendo preguntas en plenarias y significativas. Y también del preámbulo, le comentaba a Gustavo Pereira. En un grupo aquí de trabajadores, 60 que llegaron tarde, por cierto, y yo llego a la hora. Este... ¿Ustedes conocen el preámbulo de la Constitución? Cuatro. Y en 60 campesinos, porque también estamos sembrando maíz amarillo, que lo conoce muy bien la ministra, y gente que está aquí, pues ahí está Pablo Characo, que es el autor de estas cosas. En esa asamblea, de 60 campesinos de Cúspira, que históricamente deciden los procesos electorales allí, y siempre hemos ganado, le hice la pregunta del preámbulo. La mitad no sabía. Y algunos campesinos se habían ido a pies por los problemas de transporte desde Quebradón, allá donde estuvimos alzados, que costaron seis horas, se tiraron nuestros campesinos para llegar a Churucuto. Vamos a empezar entonces por el preámbulo de la Constitución. Y así nos hemos articulado, y probablemente, ministra, los primeros días de septiembre, ya estamos cosechando el maíz amarillo allí para resembrar allí y romper en Cúspira por lo menos la dependencia, porque la gente coma su arepa amarilla. Estamos convocando a una plenaria con suficiente tiempo, verano, de marzo del año que viene, a la gente que empuñó las armas en 1960, 70 y 80. En la lucha urbana y en la lucha rural. Son chamos que estamos entre los 75 y 100 años. La verdad es que hay que planificarlo minuciosamente. Ese fue un acuerdo de la plenaria de de Algemino Gabaldón con motivo de los 100 años que hicimos una plenaria y otra plenaria que hicimos con motivo de los años del comandante Américo Silva. De tal manera que ahí vamos a estar para dos días completos comiendo lo que comíamos en el 60 con los recursos que producimos en esa área sin tener una puya a nadie. Quizás en transporte por razones, ministro de salud y un medio que ya lo tengo vistiado allá en Barcelona por si acaso hay que andar con el saquito de medicinas etcétera pero creo que es importante recoger un testimonio de esa gente pues y también a otro acontecimiento posterior pero que fue decisivo en esta situación que es los camaradas que se alzaron el 4 de febrero si en este apresto que van a hacer hay la posibilidad de una marcha yo creo yo he hablado con el general Furio y con varios camaradas de la Comisión Seguridad y Defensa que estuvieron con Chávez alzado allí la posibilidad que una marcha de esos combatientes de ese batallón del 4 de febrero de 1909 eso es importante yo estuve en la primera marcha del ejército sandinista después del triunfo del año 79 y fue extraordinario ver los soldados guerrilleros de tiempos del general Sandino marchando en el ejército popular sandinista y aquel pueblo conmovido verdad por eso siempre yo saludo a la familia Rodríguez y todos los que hemos sido consecuentes con estas cosas que no podemos olvidar nuestra historia Chávez es Chávez en gran parte porque nos colocó la historia y el chavismo que según el presidente es el bolivianismo del siglo 21 está arraigado por todas partes la señora yurio ahora sí pero no tiende a encadenarse estuve en un acto en Rosaya que es una zona fría 20 grados bajo temperatura pues invitaron un diputado por cada uno de América Latina para un busto con los la gente de la Malvinas pues supieron que andaba por allí un venezolano y terminaba el acto porque duró 20 minutos porque yo frío y teníamos después que íbamos con un cuarto estaban paraditos ahí un pelotón viejitos ya y yo ah miren si usted es venezolano sí nosotros somos chavistas y yo le dije ¿ustedes conocieron al comandante de Chávez? no nunca lo vimos fueron a Venezuela no pero somos chavistas ¿cómo se explica eso? el poder movilizador de las ideas y el debate irreverente como Jorge nos diga que es lo que nos saldrá de este laberinto para marchar de victoria en victoria yo no me loto en derrota yo estoy con la consigna del comandante unidad lucha batalla y victoria este es un acto victorioso gracias bien escuchamos palabras entonces del constituyente Fernando Socorrojas y también compañero de lucha de la liga socialista compañero de lucha de Jorge Rodríguez padre decía que hoy nos convoca una vez más a 76 77 años de su nacimiento y 47 de su asesinato están en desconcierto y pánico por las perspectivas del imperialismo por la amenaza que representa Venezuela para ellos imponer la doctrina Monroe decía que el presidente Donald Trump pretende ser fiscal del mundo para volver al coloniaje también destacaba la presencia del movimiento de países no alineados en nuestro país quienes ratificaron la voluntad de un nuevo orden democrático participativo y justo y rechazaron las medidas unilaterales en contra de Venezuela de inmediato vamos a escuchar entonces el tema mi venganza de Luis Mejía Godoy lo que pasa lo que pasa Mi venganza personal será el derecho De tus hijos a la escuela y a las flores Mi venganza personal será entregarte Este canto florecido del temor Mi venganza personal será mostrarte La bondad que hay en los ojos de mi pueblo Implacable en el combate siempre ha sido El más firme y generoso en la victoria Mi venganza personal será decirte Buenos días sin mendigos en las calles Cuando en vez de encancelarte te proponga Te sacudas la tristeza de los ojos Cuando vos, aplicador de la tortura Ya no puedas levantar ni la mirada Mi venganza personal será entregarte Estas semanas que una vez vos maltrataste Sin lograr te abandonaran la ternura Y es que el pueblo fue el que más te odió Cuando el canto fue el que más te odió Cuando el canto fue el lenguaje de violencia Pero el pueblo hoy bajó su piel Mi bronquio rojo tiene revido el corazón Y es que el pueblo es el que más te odió Mi venganza personal será decirte Buenos días sin mendigos en las calles Cuando en vez de encancelarte te proponga Te sacudas la tristeza de los ojos Cuando vos, aplicador de la tortura Ya no puedas levantar ni la mirada Mi venganza personal será entregarte Estas semanas que una voz maltrataste Sin lograr que abandonaran la ternura Y es que el pueblo fue el que más te odió Cuando el canto fue el lenguaje de violencia Pero el pueblo hoy bajó de su piel Rojo y negro tiene revido el corazón Y es que el pueblo fue el que más te odió Cuando el canto fue el lenguaje de violencia Pero el pueblo hoy bajó de su piel Rojo y negro tiene revido el corazón Hay que decir Que esto es de un extracto Del poema de Tomás Borges Que fue un hombre torturado Vilmente torturado también Y que Luis Enrique Mejías Godoy Estrajo de allí para hacer este tema Y colocarle música Luis Mejías Godoy Bueno, esto... ¿Qué vamos a hacer? Esta... ¿O viene Gloria? ¿Viene Gloria? Nuestro... Las próximas palabras Serán dirigidas por un soldado Hace pocos días Recibía la réplica de la espada Del general Urdaneta Como muestra de su lealtad El único soldado de tropa Que ha llegado a comandante general del ejército Inolvidable por el papel que jugó En abril del año 2002 Cuando valientemente se plantó ante la barbarie Protegió a nuestro comandante eterno Y fue fiesa clave Para restituir el orden constitucional Llamamos al mayor general Suárez Churio A que nos acompañe Aquí en el podio ¡Que vivan ustedes! ¡Que vivan ustedes! Bueno Tamaño compromiso ¡Chávez vive! ¡La patria vive! ¡Jorge vive! ¡La patria sigue! La patria sigue con Jorge también La patria sigue Tamaño compromiso pues En nombre de Dios Yo siempre me encomiendo A Dios Que las palabras que se formen en mi corazón Y salgan por esta boca Sean las correctas Que debo decir ¿No? Bueno Muy buenas tardes Les pido disculpas Voy a diluir En el discurso En estas palabras El vocativo Voy a irlo saludando Para ganar tiempo ¿No? Bueno Dios creador Confío en ti Que gran honor Que gran orgullo Para este humilde soldado Estar aquí Parado en este lugar Frente a tantos hombres Y mujeres Que portan la llama sagrada De la lucha y la bandera De la liga socialista Por la libertad En este acto De homenaje A Jorge Rodríguez Padre El líder El maestro El poeta Socialista Combatiente Revolucionario Ejemplo de lucha Contemporánea Contemporánea De sacrificio Coraje Y dignidad Oriundo de las tierras De Carora Nacido un 16 de febrero Rebelde de 1942 En plena segunda guerra mundial Perteneciente A una generación Que dio una gran lucha armada Y no armada En las décadas Del 70 Perdón Del 60 Del 70 Y los 80 Después de haber sido traicionado Por quienes participaron Junto a ellos En el derrocamiento De la dictadura De Marcos Pérez Jiménez Guerreros y luchadores sociales Como Y les pido a ellos A estos nombres que voy a mencionar Les pido Que tengan conciencia clara A los jóvenes De quienes fueron Estos Ilustres guerreros Combatientes Aljimiro Gabaldón Fabricio Ojeda Víctor Soto Rojas Libia Gubernet Y Márquez Finol Entre otros Y muchos Y muchos Por cuestión de tiempo No los voy a mencionar Pero están presentes En nuestros corazones Ellos Lucharon en esas décadas Y las que les precedieron Cuando la mayoría De los venezolanos Y las venezolanas Estábamos dormidos O no comprendíamos Lo que pasaba Porque el pacto De punto fijo Instauró Una supuesta Democracia Representativa Que lejos de ser Democracia Se convirtió En un sistema Sanguinario Y opresor Fueron estos Hombres y mujeres Que resistieron En momentos Muy difíciles Los mismos Que vieron Como un 27 de febrero De 1989 Implosionaba La sociedad Producto De un régimen Corrupto Explotador E indigno Fueron estos Hechos Los que hicieron Que nosotros Los soldados Dignos De la patria Despertáramos De un profundo Letargo En el que Nos encontrábamos La carga De ese tiempo Histórico Nos llevó A revisar Nuestra propia Historia patria Y de donde Venía nuestro ejército Como se originaba Nuestro ejército Como eran las luchas Libertadoras De nuestro ejército Lo que este ejército Hizo Junto a su pueblo Y fue nuestro Comandante Hugo Rafael Chávez Fría Quien un 4 de febrero De 1992 Aceptó el reto De continuar La lucha En los 90 En los siglos En el siglo 21 En el 22 Y por siempre Por todos los siglos Que están por venir Porque nosotros Venceremos Porque nuestras Almas Regresarán Cuantas veces Sea necesario Para acabar Con la injusticia Y darle curso A la vida Al amor A la paz A la convivencia Fraterna Y humana Nuestra lucha Es por ustedes Que son testigos Que no los hemos Defraudado Que hemos reivindicado Nuestra historia patria Por usted Por usted Fernando Soto Roja Por usted Jesús Martínez Por usted Julio Escalona Por usted David Nieves Y por todos Aquellos que no están Presentes Es nuestra lucha Así es que Esos guerrilleros Esos combatientes Merecen Merecen Esa admiración Y respeto Y esas guerrilleras Disculpenme Por ese machismo Y esas guerrilleras Merecen Nuestro respeto Nuestro respeto Yo voy a hacer Un paréntesis Mi vicepresidenta Mi segunda comandante Como yo le digo Yo voy a hacer Un paréntesis Quiero mostrarle Quería mostrarle Algo Que He recibido Miren lo significativo Algo que he recibido Del sindicato De maestros Y obreros De los Estados Unidos Un Chave Es igual Decir Un Jorge Rodríguez Miren Los recibí aquí Al llegar Aquí están presentes Thomas Borque Sean Orr Y Sarah Chamber Aquí está La Internacional Aquí está pues Aquí está Esta lucha Es también por mi comandante Supremo y eterno Hugo Chávez Fría Por quienes Portan El fuego sagrado De la lucha Y la libertad A decir De mi General en jefe Pérez Alcai Tamaño Compromiso Me ha correspondido Me ha correspondido Nuestro vicepresidente Jorge Me ha correspondido Al recibirle La parte operativa De la jefatura Del estado mayor De nuestra comandancia En jefe Porque él sigue siendo Nuestro jefe De estado mayor Honorario Por instrucciones De nuestro comandante En jefe Y miren Estaba un poco Quebrantado Cuando me nombraron Se vino a Miraflores A su modesta Oficina Allí me le presenté Le di novedades Eso fue lo único Que hablé Fueron casi Tres horas Explicándome El fuego sagrado Explicándome Cómo debíamos Emprender En esta coyuntura La estrategia Para enfrentar Y derrotar Al enemigo Así es que Ténganme un poquito De paciencia Voy a redactar Ahora sí Relatar Todos los hechos Que a mi conciencia Creo que enmarcan Este momento histórico Que estamos viviendo También Quiero que sepan Que nuestra lucha Es por toda La liga socialista Mundial Esta lucha También es por Zamora Por Bolívar Y por nuestros Libertadores Yo quiero darles Las gracias A través de Mi vicepresidenta A nuestro comandante En jefe Presidente de la República Bolivariana Venezuela Nicolás Maduro Moro Conductor de Victoria Por permitirme Estar aquí Como jefe De estado mayor De su comandancia En jefe Portando el uniforme Glorioso Del ejército Libertador Nuestro ejército Símbolo de lucha Y gloria De nuestros Ancestros aborígenes Afrodescendientes Mestizos Y criollos Ejército Que se maceró A punta de lanzas Machetes Y fuego En lucha armada Con sangre Sudor Y lágrima Con sagacidad Astucia Coraje Y vivesa caribeña Dispuestos A continuar Luchando En cualquier escenario O dimensión Somos un ejército Que construyó Su patria Que conquistó Su ciudadanía Y que consolidó Una gran nación A nosotros No nos regalaron La patria Nuestros orígenes Son de hombres Y mujeres guerreros De allí Que le atribuyen La frase A nuestro padre libertador Es que La nueva Granada Hoy Colombia Es una universidad Ecuador Es un convento Pero Venezuela Es un cuartel Aquí todos somos Milicianos y patriotas Dispuestos a darlo todo Y por más Por la patria Y ahora En una perfecta unión Socialista Parafraseando A nuestro himno nacional Somos el glorioso Y bravo pueblo Que no acepta Yugo imperialista Máximo exponente Del cumplimiento De la ley Que respeta La virtud Y el honor De los pueblos A bajos cadenas Libertad Pidió El hombre Y la mujer En su choza En su barrio En su pueblo Y en el país Todo Que ama La justicia Y la libertad Nuestra causa Es la verdadera De los pueblos Es la causa De la izquierda Socialista La verdadera Causa Socialista La que Como decía Nuestro gran orador Que me antecedió Soto Rojas Decía La que no pide Recompensa No se vende Ni por tres monedas La de los valientes Y corajudos camaradas Que están dispuestos A darlo todo Por la libertad La misma Por la que Se sacrificó Jesús de Nazaret Bolívar Jorge Rodríguez Y Hugo Chávez Entre muchos más Así es que Gracias Mi vicepresidenta Sé lo que Significa Para usted Y para la patria Este acto Que descifra Perdón Al igual que Nuestro ministro Psiquiatra Vicepresidente Jorge Rodríguez Hijo A él no le gusta Que digan Sí Ayer Y que es retirado Ayer lo discutíamos Lo discutíamos Nuestro luchador Imprescindible De toda la vida A decir Del poeta Bertolt Brecht Luchador de siempre Y por siempre Al igual que Su padre Aprovecho Para saludar A los Representantes De la liga Socialista Y a todas Las agrupaciones Que Se organizan Y luchan Por la paz Por la justicia La libertad Y que están Presentes A los Representantes De nuestro Gobierno Nacional Que también Están Presentes A todos Los que vienen A rendirle Tributo Y homenaje A nuestro Héroe Jorge Rodríguez A los Compañeros Que vienen De otros Países Gracias Por acompañarnos En esta fecha De siembra Fértil Gracias por estar Aquí A todos Los hombres Y mujeres De la patria Gracias Por seguir El camino Verdadero De Jorge Nuestro héroe Bueno Yo quiero No lo voy a cantar Porque soy muy malo Cantando Pero si lo voy a Mencionar Desde mi corazón Estas frases Del cantor Los que mueren Por la vida No pueden Llamarse muertos Y a partir De este momento Es prohibido Llorarlos Que se callen Los campanarios Que se callen Los redobles En todos Los campanarios Vamos Upacarajo Que para amanecer No hace falta Gallinas Sino cantar De gallos Vamos Upacarajo No es tiempo De recular Muy bien Así es que Que vamos Upacarajo No es tiempo De recular Así nuestro cantor Del pueblo Alí Primera Otro luchador Más De esa generación Rescataba El espíritu Combativo De todos los hombres Y mujeres Socialistas Amante de la vida Y de las luchas Sociales Meses después Del vil asesinato De nuestro héroe Jorge Rodríguez Padre Permítanme Ustedes hacer Algunas reflexiones Sobre como yo Interpreto Estos hechos Históricos Casi 150 años Transcurrieron Después de la muerte Del libertador Simón Bolívar En 1830 Hasta la partida De Jorge De Jorge Rodríguez Padre El 25 de julio De 1978 Cuando Solo 76 Cuando Solo contaba Con 34 años Y miren Que coincidencia ¿No? Hoy 25 Estamos de Bicentenario La batalla La batalla De Pantano De Varga Nos invita A seguir Luchando Nuestro Jorge Rodríguez En esta fecha En donde El sambo Coronel Juan José Rondón Con 14 Jinete Emprendía Emprendía Una Nueva Victoria De nuestro Padre Libertador Esa Victoria Se vio Consumada Allá En nuestra Hermana Colombia Pantano De Varga En estas 15 décadas Se desató Una lucha Encarnizada Por levantar La bandera Del socialismo Y el fuego Sagrado De la Gesta Emancipadora De mayor Grandeza De la Humanidad Parecieran Dos caminos Diferentes Pero en realidad Es uno Solo El juramento En el monte Sacro Hecho por Nuestro Libertador Simón Bolívar En presencia De su maestro Simón Rodríguez El 15 De agosto De 1805 Anunciaba Una gesta Emancipadora De corte Socialista La muerte Del libertador Y la muerte De Jorge Rodríguez Padre Marcan El inicio Y el fin De un Periplo Histórico De oscuridad De lucha De batalla Y victoria Cuantos Intentaron Levantar La antorcha Sagrada Que cayó De las manos Del libertador Simón Bolívar En Santa Marta Traicionado Y abandonado A su suerte Solo con un puñado De amigos Que presenciaron Su última proclama Donde Pronunció Una frase Lapidaria He arado En el mar Y fíjense Que coincidencia También Acababa De finalizar La cumbre De que ve Ya de las Américas En Canadá Y veníamos Con el comandante Chávez Hicimos una escala En La Habana Yo la llamo Una noche larga En La Habana Entre nuestro comandante Chávez Y nuestro también Comandante Eterno Fidel Allí discutían Desde las 7 de la noche Y amanecieron allí Discutiendo Yo fui testigo Yo estaba allí Discutiendo Y en esa discusión De pronto Nuestro Comandante Chávez Le hablaba De la última proclama El libertador A nuestro Fidel Castro Y le contaba Esta frase Y él le dijo Chávez Que duro Que duro Pero ni tú Ni yo Moriremos Porque ya estamos Arando en Tierra fértil Porque en ese momento Era parto Parto del alba Ese amanecer Le dieron el nombre Al alba Imagínense Le dieron ese nombre Porque Porque Chávez Había levantado su voz En nombre de Cuba En esa cumbre Y fue la única voz Que se levantó Estaba solo Y vino Después A contarle Y hablar Y a analizar Con Fidel Así es que Bueno Qué cosas De la vida Cómo se encuentran Los caminos En un solo camino Y en cuanto Aquellos que intentaron Levantar la bandera Del socialismo Cuando cayó La comuna de París Vean Vean Cómo todavía Los desventados De Andrés Eloy Blanco Y los miserables De Víctor Hugo Seguían En el oscurantismo Así es que Después vino El surgimiento Del general Del pueblo Soberano Ezequiel Zamora Con su grito De tierra Y hombres Libre Prendió La sabana De Santa Inés Y el fuego Sagrado Se esparció Con gran velocidad Y brillo Alumbrando El camino El mismo Fue extinguido Por la traición Y la antorcha Sagrada Cayó nuevamente En el campanario De San Carlos El 10 de enero De 1860 Era la misma Causa Pueblo Y Ejército Unido 40 años Después El general Cipriano Castro Levanta nuevamente La antorcha Sagrada Para buscar El camino De la libertad Y también Es traicionado Por el entonces Compadre Coronel Juan Vicente Gómez La causa Se divide Hicieron Que el pueblo Y su ejército Se divorciaran Se desvincularan Y además Dividieron Al propio ejército Dando paso A las fuerzas Armadas Nacionales Este hecho Marcó la separación Entre La marina de guerra Venezolana Y el ejército Del pueblo Y fíjense En que marco Vinimos No a lamentarnos Por la siembra De nuestro héroe Sino a retomar El compromiso ¿No? Cuando ayer Estábamos celebrando Los 196 años De la batalla Naval Del lago Y día De nuestra Gloriosa Armada Para que Pido un fuerte Aplauso Para esos Hombres y mujeres De la Venezuela Azul Vestidos De blanco Siguiendo ese camino En el año De 1912 Llegan Los primeros Aviones Como fuerza De empleo Y son Reconocidos Como otra Fuerza Ya separándonos Más Para 1920 Así mismo Hace la Guardia Nacional Que viva Así Nace la Guardia Nacional El 4 de agosto De 1937 Como otra Fuerza Una labor Magistral Para el dominio Imperial Norteamericano El pueblo Separado De las armas De la república Y quienes Ostentaban Las armas Se encontraban Totalmente Divididos Es así Como comienza Un trabajo De desarraigo Para finalmente Poner a los militares En contra De quienes En otrora Eran sus compañeros De lucha El comienzo Del siglo XX Considero Son los años Más oscuros De todas Estas 15 Décadas El día Martes Quiero referir Soto Rojas Tuve una pequeña Conversación Con el profesor Carlos Láton Y me contaba De De una de sus Travesuras Allí Nos hablaba De sus Concepciones Tácticas De combate Y de la forma De resistir En la época Y fíjense Para mí Para mí Es verdaderamente Admirable Y sorprendente La determinación Del sacrificio Por la causa Justa Y la libertad Realmente Fue algo Quijotesco Quijotesco Se oponían A un imperio Completo Total Total Oscuridad Total Dominio Y penetración Imperial Cualquier Alzamiento Era grotescamente Masacrado Reprimido Unas fuerzas armadas Confundidas Llena de Contradiciones Perdidas En su esencia Muy bien Escribió El poeta Jorge Rodríguez Durante su presidio En Maracaibo En 1972 Cito Y piensan Que somos libres Creen Que sus grises Alambradas Sus garitas Sus ojos De miedo Sus guardianes Que no son libres Su conciencia Que son un abismo De oscuridad Sus mentes Que son torbellinos De maldad Pueden detener El viento De la libertad La inmensa felicidad Que sentimos Al luchar Cierrocita La universidad Central De Venezuela Asfixiada Y cada vez Que el pueblo Consciente Trataba De organizarse Para luchar Contra el dominio Imperial Eran masacrados Cantaura El amparo Yumare Para ellos Gritemos presente Cantaura El amparo Yumare Fueron algunos De los hechos Más sangrientos Que dieron a conocer Que se dieron a conocer A la luz pública Por otra parte Los militares patriotas Corrían la misma suerte Los fracasos De lanzamiento Del coronel Hugo Trejo Y del teniente Pérez Arcai El porteñazo El carupanazo Hasta líderes Individuales Camarada Fueron ejecutados Como es el caso De Renio Tolina Vean ustedes Pues El dominio Y el oscurantismo Era tal Que las Dictaduras Tomaban fuerza En Latinoamérica El plan Cóndor Inoculaba Agentes de inteligencia Bajo la fachada De empresarios La tortura Muerte Y desaparición Eran el resultado Del surgimiento De la escuela De las Américas En Norteamérica Y Panamá Casi Caigo en ese juego Fíjense Yo era cabo primero Estaba estudiando Para sargento segundo En la victoria Que de número uno Y de una vez Me ofrecieron Irme Para la escuela De las Américas A ser su oficial Gracias a la formación De hogar A la visión Revolucionaria De mi vieja Bueno Que le pedí consejo No acepté aquello Y después me fui A la academia militar Y me hice soldado Y Chávez Imagínense Así en esa escuela Eran entrenados Oficial Totalmente A su raigo Y a su historia Patria Quienes no participaban Eran relegados Y surgieron Castas de oficiales Se conocían Y que como vientres Importados Los sistemas De inteligencia Protegiéndolos En su fechoría Y trabajando Para desacreditar A cualquier patrota En sus propias Debilidades humanas Una especie De tapa De olla de presión Que contenía La implosión Militar Revolucionaria El asesinato De Jorge Rodríguez Padre Fue un catalizador En la togma De conciencia Del pueblo Este asesinato Desató Una conciencia De eventos políticos Económicos Y sociales Que llegaron A su clima El 27 de febrero De 1989 Más tarde Vino la reacción Militar El 4 de febrero Y el 27 de noviembre De 1992 Que aunque no fueron Victoriosos Militarmente Trajeron consigo Una gran Repercusión Política Que terminó En el desmoronamiento Del régimen Representativo Impuesto A mocha Y trocha Por esa cuarta República Vino la elección Del comandante Hugo Rafael Chávez Fría Como presidente Con la llegada De nuestro comandante Eterno Se terminaban Casi 170 años De oscurantismo Es a él Quien le corresponde Cerrar el ciclo De Bolívar Y Jorge Rodríguez Padre Su gigante Tarea O su gigantesca Tarea Lo llevó A rescatar Nuestra memoria Histórica Reunificó La fuerza Armada Nacional Bolivariana Y la hizo Bolivariana Concientizó Las masas Populares Dispersa Instauró La democracia Protagónica Y participativa Hizo nuevamente Al pueblo Socialista Soldado Miliciano Miliciano Socialista Y patriota Socialista Una liga Perfecta Unidos En un solo Puño Su enfermedad Y posterior Partida No hizo Sino Acrescentar El compromiso Por mantener Los logros Revolucionarios Alcanzados Actualmente Se fragua En nuestra Patria Un nuevo Intento De golpe De estado Aviones Espías Norteamericanos Han tenido Que ser Expulsados De nuestros Espacios Aéreos Fuera Fuera Los gringos Muy bien No los Camaradas Ustedes Saben Quien Un nuevo Atentado Contra Nuestro Sistema Eléctrico Intentan Apoderarse Nuevamente De nuestro Cono Monetario Disparan Disparan Ese mal llamado Dólar Paralelo Y con ello El precio De los alimentos Estratégicos Asesinan A Mansalva A ciudadanos En San Feli Estado Bolívar Colocan A agitadores De calles En el metro De Caracas Mike Pompeo Hace una gira Relámpago Por Latinoamérica En contra De Venezuela El innombrable Trata Y de que traer Nuevamente El Tiar Mi estimado Canciller Mi saludo Y mi respeto El Tiar El Tiar Un tratado Que diríamos De ayuda Recíproca Entre nosotros Pero no Ellos vienen A la destrucción De nosotros Así es que Desde el corazón De la fuerza armada Y de nuestra Comandancia En jefe Nos oponemos Rotundamente A que eso suceda Rechazamos Rotundamente Esa pretensión Y el presidente Del imperio Más sangriento Y asesino Del mundo Anuncia Nuevas medidas Más duras Para el pueblo De Venezuela Pero nosotros De victoria En victoria Ya lo decía Nuestro camarada Soto Roja Con la reunión De los representantes De los países Alineados Obtuvimos Una certera Victoria Que Le dijo al mundo Venezuela No está sola Con la celebración En nuestra capital Del foro Sao Paulo Otra victoria La batalla La lucha La victoria Trasciende Nuestra frontera El enemigo No ha podido Someter Al glorioso Pueblo De Bolívar De Tiuna De Pedro Mejo De Zamora De Maizanta De Arjimiro Gabaldón De Fabricio Ojeda Y en especial Hoy en esta fecha De nuestro héroe Jorge Antonio Rodríguez Padre Este pueblo Soldado Hecho milicia Y los patriotas Se han hecho Inexpugnable Al enemigo Bajo la dirección De nuestro comandante En jefe Nicolás Maduro Moro Conductor De victoria Su megáfono Pasó a ser La fuerza De su voz No inmaterial Es la voz De la verdad Que motiva Impulsa La lucha Permanente Hasta vencer O morir Y nosotros Vamos a vencer El sol de Carabobo Brilla en Latinoamérica Y los pueblos Del sur Reciben su luz Su fuerza Su verdad Y su fuego sagrado Que nos llevan A levantar las banderas Y el espíritu De lucha De la liga Socialista Del estado Continental Latino Caribeño A nuestra generación Le tocó La unidad La lucha La batalla Y la victoria Somos los protagonistas De la democracia De la democracia Participativa Y la lealtad Activa Quiero Despedirme Despedirme Haciendo referencia A un episodio De nuestro Libertador Que nos invita A la lucha Así como Está el espíritu De Jorge Rodríguez Por aquí Invitándonos A la unidad A la lucha A seguir en combate Por eso Jorge vive Vive y vive Y vivirá En nuestros corazones Siempre Y me refiero Al episodio En donde Empativilca El Libertador Allá en el Alto Perú Cuando sin apoyo Y abandonado Por la traición De los líderes Políticos De la Gran Colombia Y en una precaria Situación de salud Con apenas Una manta Que lo protegía De la brisa Helada De esa altitud Con sus piernas Flacas Y desnudas Uno de sus oficiales Le pregunta Libertador Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Y Bolívar Se levantó Con la fuerza Y energía De un rayo Y le dijo Triunfar Triunfar Aplausos 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 Meses más tarde Vinieron Los triunfos De la liberación Del Perú Y la creación De Bolivia Por eso Debemos gritar Como Bolivia Empativirca Y gritaría Yo también Como Que el espíritu Está aquí Allí Yace Su morada Infinita De nuestro Jorge Rodríguez Así Debemos gritar Cuando les pregunte ¿Y qué vamos a hacer? Triunfar ¿Y qué vamos a hacer? Triunfar Vayamos a triunfar Pues Que viva Jorge Rodríguez Que viva Así Me despido Presentándoles Mi respeto Y diciéndoles Venceremos Por tu legado Jorge Y por la patria Que soñaste Venceremos Por la patria Bien Escuchamos palabras Entonces Del mayor general Suárez Chourio Jefe Del estado mayor De la comandancia En jefe De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Que destacaba Que Jorge Rodríguez Padre Fue un líder Combatiente Ejemplo Oriundo De Carora Perteneciente A la generación De las décadas 60, 70, 80 Instaba a los jóvenes A tener conciencia Clara De quienes fueron Los guerreros Como Aljimiro Gabaldón Livia Guvernier Fabricio Ojeda Que fueron víctimas De los gobiernos Represivos De la cuarta República También mencionaba Que gracias A La memoria De Jorge Rodríguez Padre Se levantó Un pueblo Yo no me voy Lisa de aquí Porque Para mí Es muy Importante Conmovedor Saber que hombres Como tú Jorge Hijo Que vamos a darle Al universo Las gracias Porque te tenemos En espíritu Y cuerpo Y alma Batallando Psiquiátricamente Contra los Peores enemigos Del pueblo Que es el imperialismo Y a través De tus herramientas Nos das Esa fuerza Y la confianza El hombre Tiene derecho A equivocarse Más de uno Más de uno Se ha equivocado Todas las mujeres Nos hemos equivocado Alguna vez En la vida Pero lo que sí Nos fue equivocación Es que intentaron Sellar Romper Abatir al pueblo A través Borrando Lo que ellos Querían borrar De Jorge Rodríguez Que fue su lucha Su combate Y aquí están Los hombres Los hombres De Hugo Rafael Chávez Frías Yo le doy Las gracias General Churio Porque Yo le voy A decir una cosa En mi familia Fuimos Perseguidos Y tuvimos Hombres Metidos En el Teotré Torturados Y al Cifa En ese entonces Iba a buscar A Santiago Báez Mi hermano Y aquí está Un hijo De Santiago Y eso No se queda así Porque no fueron Ellos Tantos Y tantos Más Que están allí Y aquí lo que Estamos haciendo Es reivindicar Su fortaleza Su pensamiento Su trayectoria Porque no los Arrebataron Físicamente Pero no No han logrado Arrebatándolos Ni en nuestra Manera de sentir Ni en nuestra Manera De soñar Ni en nuestra Manera de combatir De soñar Y cantar Yo no sé si voy a poder Cantar Pero Yo le doy Las gracias Al pueblo Y le doy Gracias A mi Creador Universal Por haberme Hecho nacer En esta patria Patria de Bolívar La patria De Chávez La patria De Jorge Rodríguez La patria De tantos Hombres Que le han Dado Oportunidad Y lucha Y consecuencia Y a Maduro Y a Maduro Que le está poniendo Que está allí Y a mis poetas El alma Que son nuestro pueblo Esas mujeres De a pie Esos que van Luchando Día a día Su nombre Es pueblo Como todos nosotros De Eduardo De Eduardo Ramos La muerte Con su impecable Función De antesala Del sol Que hace Héroes Que hace Historia Y no se de un lugar Para morir En esta tierra Por el futuro Que ejemplo Se ha convertido Sentido homenaje Al más demedrecido A Jorge Rodríguez Revolucionario Que hace 43 años Sufrió Fue la remetida De la Cuarta República Una pseudo Una falsa Democracia Que persiguió A quienes pensaban Diferente A quienes construyeron Todo lo que tiene que ver Con el liderazgo político Que hizo posible El derrocamiento De la dictadura De Marcos Pérez Jiménez Y luego fueron traicionados Por ello Esa gran camada De héroes y heroínas Fueron luego Torturados Asesinados Y debieron irse A la guerrilla El caso particular De Jorge Rodríguez Hoy se conmemora La lucha Que continúa Porque 43 años después Este pueblo El venezolano Que es más independiente Más revolucionario Más bolivariano Levanta Las mismas banderas Con que nació La Liga Socialista Tenemos un trabajo especial Vamos a verlo Se perciban cada vez más Con una perspectiva clara Para la libertad Del pueblo venezolano Reivindicar a los desfavorecidos Exigir mejoras Para los estudiantes Y mantener la acción Para el desarrollo De una vanguardia revolucionaria Fueron algunos De los objetivos Que la Liga Socialista Movimiento político Dirigido por Jorge Rodríguez Mantuvo para lograr La transformación Del estado burgués capitalista E instaurar Un sistema Sincero y honesto Con la acción Decidida De la clase Trabajadora Venezolana Nosotros levantamos El proyecto OR Liga Socialista Una organización De revolucionarios Porque decíamos Que aquí no había Un partido revolucionario Que expresara La historia El programa Las reivindicaciones Sociales Y políticas Y que eso se expresara En una dirección Estratégica Articulada A nuestro pueblo Jorge Rodríguez Ha sido considerado Un luchador E impulsor De reivindicaciones Sociales Nacido en Carora Estado Lara El 16 de febrero De 1942 Criado con principios Y valores De unidad Amor Y una fuerte Convicción De justicia Hicieron de su vida Un referente De la revolución Bolivariana La defensa De los derechos Del pueblo Y el socialismo No fue una tarea fácil Las cúpulas autócratas Enquistadas En el gobierno Adeco De Carlos Andrés Pérez Se aferraban Al poder Mediante la violencia Y la usurpación De funciones Y tenía Bajo estrecha Vigilancia A este luchador Social A quien acusaron De delitos políticos Las fuerzas Represivas Del gobierno De Pérez Lo detienen Y luego De terribles torturas Le ocasionan La muerte Rodríguez Vive en nosotros En este pueblo Es un mártir De esta revolución Gloria Jorge Rodríguez Mártir De este pueblo Los gobiernos De la Cuarta República Se caracterizaron Por la violación De los derechos humanos Aplicación de torturas Desaparición física Y asesinatos A dirigentes políticos Que iban en contra Del sistema De gobierno Sin embargo Debido al ímpeto Y la lucha De hombres Como Jorge Rodríguez El pueblo venezolano Mantiene vivo Su legado ¡Que viva Jorge Rodríguez! Hicieron posible El nacimiento De una democracia Que ellos querían Como cierta Y lamentablemente Fueron traicionados Por las cúpulas De entonces No solamente Traicionado Ese pensamiento Sino que luego Los torturaron Los encerraron Los buscaron Como Jorge Rodríguez No el Rodríguez También toque Fue la lucha De Libia Gubernet Del propio Fabricio Ojeda Tantos otros Que lamentablemente Padecieron De la tortura De los crímenes De lesa humanidad Y desaparecieron físicamente Pero su pensamiento Sigue vigente Décadas tras décadas Y ahora el pueblo venezolano Está más decidido Que nunca A no renunciar A esa lucha revolucionaria Vamos a cambiar de materia Vamos a establecer A esta hora Exactamente Una 36 minutos Un contacto al hilo telefónico Con el vicepresidente De movilización De la torna política Más grande de América Latina Darío Vivas Quien va a ofrecer Información importante Una invitación Para todo nuestro pueblo Adelante Lo escuchamos Constituyente Gracias por el pase Compatriotas Es para convocar Al pueblo venezolano A la marcha Antiimperialista Por la paz Y la unidad De los pueblos Que se realizará Este sábado 27 Desde las 9 de la mañana Nos concentraremos Nos concentraremos allí En el puente Yaguno En la avenida Urdaneta Para marchar Hasta la plaza Morelos A encontrarnos Con los delegados Y delegadas Del foro De Sao Pablo Que se está realizando En nuestra patria Desde el 25 Hasta el 28 De julio Por lo tanto El pueblo venezolano Mostrará Toda la solidaridad Bien importante Lo que es el desarrollo De esta nueva movilización El huracán Bolivariano Recibiendo Los delegados Y delegadas Del foro De Sao Paulo Regresamos Al cementerio General del Sur Con Roger Villegas Y este homenaje 43 años De la siembra Asesinato De Jorge Rodríguez Bueno muy buenas tardes 43 años De la siembra De Jorge Yo le digo Poeta Pereira Este es un acto De vida De mucha vida Y de una revolución Que está hoy Más viva que nunca Cumple en nuestra Caracas rebelde 452 años Pero además Estamos Celebrando Conmemorando El bicentenario De la batalla Del pantano De Vargas En el marco De la victoria De lo que fue La campaña De la nueva Granada Liderada Por nuestro libertador Allí al frente Del ejército patriota Un ejército De hombres y mujeres De nuestro pueblo Llano Simple Pobre Descalzo Y casi sin ropa Soportando Las peores condiciones Y las más inclementes Condiciones climáticas De nuestra De esa época Pero con un coraje Y una determinación Día cero Para darle la libertad A la nueva Granada Hoy Colombia La libertad De Colombia La dio el pueblo De Venezuela Y para nosotros De pie Es un motivo De celebración Y de conmemoración De lo que significaron Nuestros jóvenes soldados Querido mayor general Suárez Churio Jefe del estado mayor De la comandancia En jefe Soldado de Chávez Heredero de Bolívar Heredero Del coronel Rondón Cuando le dijo A nuestro libertador Rondón no ha peleado Y Simón Bolívar Al frente de una batalla Frente a un ejército Realista Avasallante Le dijo Vaya usted Rondón Y salve la patria No se sabía entonces Para ese momento En esa frase histórica Que estábamos iniciando No solo la liberación La libertad De la nueva Granada Dando la victoria Días más tarde En la batalla de Boyacá Sino también Fundando los pilares De la patria grande De la libertad De la patria grande De eso estamos hechos Querido mayor general De eso estamos hechos Los hombres y las mujeres De Venezuela Es un gran cuartel Es un gran cuartel De hombres y mujeres Indestructibles Invencibles Y decididos a vencer Cualquier imperio Que se nos atraviese Un 25 de julio Hace 200 años Allí Padre Numa Saludo su presencia Porque yo lo veo a usted Y hablo de los curas De los pobres De los descamisados De esos que formaron Parte De nuestro ejército Patriota Pero los que han estado También acompañando Las luchas populares 43 años De la siembra De Jorge Hoy Jorge Mi hermano y yo Hemos decidido Por primera vez En estos 43 años Ambos hablar En este acto Porque sabemos Porque sabemos De la trascendencia Histórica Que vive nuestra república Y quisimos venir acá Desprovistos de cargos Hemos venido acá Como hijos de Jorge Con su ejemplo Por siempre Hemos venido acá Como militantes De esta patria libre Y soberana Y queríamos entonces Rendir homenaje Acompañado De nuestra madre Pilar De nuestra familia Que sostuvo En los peores momentos En las peores condiciones Cuando la tragedia Personal Nos alcanzó Como familia Ahí estuvo mi madre Al frente Dando la batalla Por todos nosotros Defendiendo El ejemplo De nuestro padre Defendiendo Su memoria Defendiendo Su moral Y su dignidad Y recuerdo Entonces Cuando niña Tenía yo Siete años Recuerdo Que el verdugo De entonces Carlos Andrés Pérez Llamó a mi madre Para pagar La vida De nuestro padre Con un apartamento Y la respuesta Que tuvo De una mujer valiente Fue una cachetada Y esa cachetada Nos sirvió a nosotros Para alimentarnos Con amor Pero profundamente Comprometidos En el legado De nuestro padre Y así crecimos Cuatro hermanos Aníbal Réplica Física De nuestro padre Alberto Así crecimos Cada uno Con su historia propia Pero acompañado De esa memoria Inmortal Han transcurrido Cuarenta y tres años David Julio Viejo Agustín Gladys Lídice Y siempre me da Querida Gloria Y Lilia Profunda emoción Cada año Verlos ustedes Con las sienes grises Pero con la luz Por la patria Irreductible Es un compromiso Que sabemos Infinito Y que cada año Ha estado presente En este cementerio Recuerdo Año uno De conmemoración Y de homenaje A Jorge Rodríguez El año dos Tres Cuatro Cinco Y en cada año Recuerdo A un joven Revolucionario Hoy presidente De la república Bolivariana De Venezuela El presidente Nicolás Maduro Era desde entonces Un joven Defensor De las luchas populares Un revolucionario Desde muy joven Y yo Siendo niña Siempre me llamaba La atención Que era muy alto Pero aquí llegaba Viejo Como bien recuerdas Con sus consignas Y 43 años Más tarde Yo no puedo Sino decir Qué honor Qué honor Que ese joven Revolucionario Labrado en las luchas Sindicales Nacido del seno De los trabajadores De nuestra patria Sea hoy El presidente De esta república Bolivariana De Venezuela Es que acaso No podemos decir Que estamos venciendo Que hemos vencido Que hemos reivindicado Los sueños De nuestros héroes De nuestras heroínas De todos nuestros mártires Que cayeron En la batalla Por la dignidad De Venezuela Y recibió El presidente Nicolás Maduro Las riendas De un soldado Y eso resume Comandante Suárez Churio Resume Nuestra historia Independentista Basada en la unión Cívico-militar No ha habido episodio Por la independencia De esta patria Que no esté fundada En la unión Cívico-militar La misma Que conduce hoy Las riendas Y el destino De esta revolución Y cuando yo Lo escuchaba a usted Yo decía Que mal están Los imperios Como se han equivocado Los imperios Con Venezuela Primero insultaban A nuestros soldados Esa derecha La calle Asesina Que hoy además Con su boca sucia Y sus manos Llenas de sangre Pretenden hablarnos A nosotros De derechos humanos Que insultan Nuestra fuerza armada Nacional bolivariana Les decían Prostituta Después trataron De ganárselo Y decirles Vengan acá Con nosotros Luego Compraron A un puñado De traidores Y creen Que tienen A la fuerza armada Nacional bolivariana Heredera Del ejército Libertador Y la respuesta De nuestros jóvenes Soldados Es Aquí hay dignidad Y está garantizada La defensa De la soberanía Y de la integridad Territorial De Venezuela A quien le puede Quedar duda Son demasiado Estúpidos Para creerse Las mentiras Que le venden A 200 años Del pantano De Vargas Yo siento Satisfacción Que un Pelele Que quedará Ahogado En los pantanos De nuestros llanos Y en los pantanos De la patria Y lo Por primera vez Lo voy a nombrar El señor Juan Guaidó Un Pelele Un Pelele Quedará Ahogado Quedará Ahogado Bajo la Victoria De este pueblo Que jamás Se va a someter Decía José Martí Pueblo que se somete Perece Y aquí hay más Pueblo Vivo que nunca Pueblo de pie Parafraseando Parafraseando De pie O muertos Jamás De rodillas Y ese es el ejemplo Que ha venido Cada día Dando al pueblo De Venezuela Anoche Llegamos De Guri Ustedes saben Que Este enemigo Inclemente Ha tomado La guerra eléctrica Como uno De sus principales Frentes Para agredir Al pueblo Venezolano Y yo les puedo decir Que traigo buenas noticias Porque si hay algo Que es tan alto allá Es la moral De los trabajadores De Corpoelec Es la moral De los trabajadores De las empresas Básicas Que sin descanso Están atrincherados Defendiendo Al sistema Eléctrico Nacional Y cada vez Que estamos en batalla Y vemos A nuestros trabajadores Yo veo El legado De Jorge Rodríguez En su legado Estaba Justamente El trabajo En el seno De los trabajadores Con los sindicatos Y decía Allí está La posibilidad Real De construir Una patria De justos Y de iguales De progreso De desarrollo Si no son Los trabajadores ¿Quién? ¿Quién puede enfrentar La guerra económica? Si no son Nuestros campesinos Nuestros trabajadores Del campo No perdamos El horizonte No nos confundamos Son ellos Y más nadie Y yo decía Ahí está El legado De Jorge Como siempre Lo hablábamos Con Jesús Martínez El trabajo En el seno De los trabajadores Viejo Y hoy tenemos Hoy podemos decir Que los trabajadores De Venezuela Tienen una altísima Conciencia Si tuviésemos Que hacer balance Viejo Si tuviésemos Que rendir cuentas Yo te diría Que estamos venciendo Pero seriamente amenazados Gravemente amenazados Con gran esperanza Y en victoria Parafraseaba Nuestro comandante Hugo Chávez Parafraseaba Shakespeare Y decía Sopla tempestad Que hay espacio Para maniobrarte Y Chávez decía Y métanle ventiladores Y métanle humo Que aquí hay espacio Para maniobrarte Nosotros hoy decimos Sopla tempestad imperial Que aquí hay pueblo Y coraje Para derrotarte Sopla tempestad imperial Han dicho Tanto el viejo Como nuestro mayor general Que en estos días Venezuela Ha estado acompañada Y ratificada Con la reunión De cancilleres Saludo a nuestro canciller Que diariamente Tiene que batallar Con los halcones De la muerte Y yo le decía Que estuvimos Acompañados Con la reunión De cancilleres Del movimiento De países No alineados Basado en principios Esenciales Del derecho internacional Como el principio Al respeto A los estados soberanos A la igualdad De estados soberanos Al principio De no intervención En los asuntos internos De nuestra patria Y hoy Estamos instalando Además El foro De Sao Paulo Recordando Por siempre Al comandante Fidel Castro Y a la revolución Cubana Que este año Justamente Cumplió 60 años Veníamos De celebrar Hace una semana 40 años De la revolución Sandinista Y 20 años De la revolución Bolivariana Tres revoluciones Hermanas Si a mí me hablaran De ciclos históricos Y si yo fuera Imperio Que no soy Me preocuparía Porque son 20 años Cada 20 años Aparece La voz De los pueblos Y se levantan Contra la ignominia Y contra la dominación Bueno Pueblo venezolano Estamos en ciclo histórico Para vencer Y derrotar A los imperios Estamos en ciclo histórico Para vencer A ese puñado De gobiernos Que no representan A sus pueblos Para nada Y pretenden Venirse Sobre nuestra patria Contra nuestro pueblo Estamos en ciclo histórico De victoria Que no nos quede La menor duda Yo En estos 43 años Siempre Recordando Los tiempos Que vivió Nuestro padre Tiempos muy duros Que ya marcaban Y avizoraban La barbarie Que hoy se impone Sobre la humanidad Y en la batalla Y en la batalla Cuerpo a cuerpo Que él libró Con sus verdugos Estaba allí Poeta Pereira La esperanza De la revolución Bolivariana Porque sabíamos Viste algo muy cierto No sabemos Si la batalla Final será acá Yo te estoy diciendo Que hoy Estamos batallando Y la batalla Es en Venezuela La batalla Es acá Y la derrota Se la daremos Acá Acá será Pantano de Vargas Boyacá Pichincha Carabobo Acá será No queda La menor duda Y eso nos hace Recordar El internacionalismo De Jorge Padre Cuando se iba Por el medio Oriente En la defensa De la causa Árabe Palestina En el marco De una revolución Solitaria Para entonces En nuestro continente La revolución Cubana Y en la gesta De lo que sería El triunfo De la revolución Sandinista Y Jorge Era un gran Internacionalista Salía De nuestras fronteras A labrar La unidad Porque era Un ferviente Creyente De la unión De los revolucionarios Tanto en nuestra patria Como en el mundo Un profundo Internacionalista Así que Si a mí me preguntan ¿Dónde está Jorge? Jorge está En la revolución Bolivariana Y si a mí me preguntan ¿Dónde está La revolución Bolivariana? Está más viva Que nunca Victoriosa Indestructible Por encima De todas las amenazas De las agresiones Que se dan Contra nuestra patria Ahí están Las enseñanzas De Jorge Unión De los revolucionarios Hay usted Unas ideas Que me llaman A la reflexión El debate político Debe estar siempre El debate De las ideas Hay que dejar de lado Las luchas mezquinas Personales Foquistas No tiene cabida En este espacio histórico Solo es posible La unión De los revolucionarios No hay posibilidad Para la división La lucha Popular De Venezuela Es una sola De los partidos Progresistas De los partidos De izquierda De los movimientos Sociales En unión Cívico-militar No hay posibilidad Para otra cosa Y los traidores Que queden En el lo danal De la historia Quienes se han Volteado Y le han volteado Y dado la espalda Al pueblo de Venezuela Quedará en el olvido No tengan la menor duda De eso Y si hay algo Que me reconforta Viejo Es verlo a ustedes acá Porque sé que Los compañeros De Jorge Rodríguez Padre Ninguno Ha traicionado Todos están aquí Al frente De la revolución Defendiendo a Venezuela Defendiendo su soberanía Defendiendo su independencia Así que para mí Este es Un día De mucha vida Hoy cuando La revolución Bolivariana Libra Una de sus batallas Más difíciles En un cuerpo a cuerpo Con el modelo capitalista No son los serviles De acá No son los lacayos De acá Los arrodillados De acá Son los imperios Los que estamos Enfrentando Y al imperio Más salvaje Que ha conocido La humanidad Y el pueblo venezolano Cada día En paz En tranquilidad Defendiendo Su integridad Es un día De victoria Y es un día También de derrota Para esos imperios Salvajes Y pretenden Esos imperios Hoy en profunda Crisis En la etapa Actual Del desarrollo Del capital En su expresión Neoliberal Financiera Pretenden Ahora Resolver Su crisis Nuevamente Basado En la tecnología Y esos son Los modelos Que se están Enfrentando Un modelo Capitalista En desventaja Y en crisis Que tiene que acudir A la violencia A la muerte Y a la guerra Y el modelo Del socialismo Bolivariano Fundado En las ideas De nuestro padre Libertador En angostura Y en el desarrollo Del socialismo De la revolución Bolivariana Hay una izquierda Confundida Sobre lo que ocurre En Venezuela Y sobre las riendas Y el destino De la revolución Bolivariana Nosotros los invitamos A que sepan Por qué El imperio Más salvaje Que ha conocido La humanidad Se apresta A agredir A nuestra patria Yo los llamo A la reflexión Política Y llamo también A esos factores Que buscan La división Los llamo A la reflexión Política Profunda Al balance Y a las cuentas Y nosotros Profundamente En la autocrítica También En lo que falta Por hacer En derrotar Expresiones Reformistas Que pretenden Encajonar A nuestro pueblo Trabajador En discusiones Reivindicativas Puramente Es que acaso No hay conciencia De la hora histórica Que nos toca Vivir como pueblo Tenemos el honor El orgullo De hoy poder decir Donde está una trinchera Para yo defender A Venezuela Por nuestras generaciones Futuras Pero por nosotros También Mayor honor Mayor honor No nos podía haber Tocado Mayor general Y yo Cuando lo escucho A usted Y escucho A nuestros soldados Y desde acá Un saludo A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Heroica Digna Combatiente Cuando yo los escucho Estoy tranquila Estoy tranquila Porque sé que está hablando El ejército libertador El ejército patriota Victorioso Porque sé que allí Está hablando El pueblo llano De nuestra patria Así que Yo quería Darle las gracias A ustedes Por venir Este año 43 Este año 43 A acompañarnos De Simón Bolívar Destacaba que Venezuela Es un gran cuartel De hombres Y mujeres Decididos a vencer Cualquier imperio A 43 años De la desaparición física De Jorge Rodríguez Padre Destacaba Que ella Junto a su hermano El vicepresidente sectorial De comunicación Cultura Y turismo Se han Hecho actos de presencia Acá Y van a declarar Por la importancia Del contexto Que vive actualmente La República Bolivariana De Venezuela Defendiendo su Dignidad Ante El mundo Ella destacaba Que en cada año Recuerda El hombre revolucionario Que fue Su padre Jorge Rodríguez Y que Hoy está orgullosa De que el presidente Nicolás Maduro Lleve las riendas De la patria Ya que es un hombre Que viene de las luchas Sindicales Y ha sabido conducir La patria venezolana De inmediato Escuchemos palabras Del vicepresidente sectorial De comunicación Cultura Y turismo Jorge Rodríguez Un abrazo de siempre A todas Y a todos A las hermanas Y a los hermanos De Jorge Rodríguez A los maestros Y los discípulos A los hijos Y la hija A la esposa A su madre Representada En su hermana Que viene Del desierto ardiente De Carora Un saludo Y un abrazo A los que siempre Nos encontramos aquí Para ratificar Nuestro grito De combate Para ratificar Nuestra confianza Cotidiana En la victoria Un abrazo Y lo tengo aquí Conmigo En este podio A Eliezer Otaiza Que fuera También Orador de orden En un acto En homenaje A Jorge Rodríguez Un abrazo A la sonrisa Perenne De Rolando Corao Que está aquí Con nosotros Como cada año Hace 43 años Rindiéndole Homenaje A Jorge Rodríguez Cantaba Lilia Esa bellísima canción De Eduardo Ramos Esa bellísima canción Que Sara González Que Sara González Traería Por todos Los rincones De este continente Para rendir homenaje A nuestros héroes A tantos Y tantos Asesinados A tantas Torturadas A tantos Arrojados Desde los helicópteros A tantos Ahorcados A tantos Sometidos A los más Horribles Suplicios Como una Política de Estado Son más de 20 mil Luchadores Revolucionarios Asesinados De manera Sistemática A través De una Política de Estado Basada En la Aniquilación En la Tortura Brutal En el Asesinato Puro y simple Y canta Lilia Y canta Sara González Y afirma Que a los Héroes Se les recuerda Sin llanto A los Héroes Se les recuerda Sin llanto Y recordé Mientras Lilia Cantaba Una Madrugada De marzo Del año 2013 Esa Madrugada Estábamos En una Oficina Del fuerte Tiuna Los hermanos Transidos De dolor Estaba Diosdado Estaba Jorge Arreaza Y estaba Nuestro hermano Nuestro Presidente Nuestro Combatiente Nuestro audaz Nuestro valiente Nicolás Maduro Maduro Y Nicolás Maduro Nuestro presidente Escuchando el rumor Del pueblo Que afuera Lloraba Y hacía Filas Interminables De horas Y horas Y días Y días Bajo el sol Bajo la madrugada Bajo la lluvia Para abrazar A su héroe Hugo Chávez Que partía físicamente Para quedarse En los corazones De millones De hombres De este planeta Se podía escuchar El rumor Del pueblo Llorando En esas largas filas Hacia la academia Militar Y escuchando El rumor De ese pueblo Nuestro presidente Nicolás Maduro Levantó la mirada Y dijo Me acabo de acordar De esa canción De Sara González A los héroes Se le recuerda Sin llanto Y también Me confesó Que esa era La canción Que escuchaba Una y otra Y otra Y otra vez El joven Nicolás Maduro Después de enterarse Del vil asesinato De Jorge Rodríguez Y llorando Cantaba A Jorge Rodríguez Nicolás Maduro A los héroes Se les recuerda Sin llanto Julio Y sus partos De revolución Julio Y su 25 de julio 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 De los partos Julio De las despedidas Un 24 De julio Nació El relámpago En esta tierra Como diría El poeta Neruda El relámpago De cuyas manos Nacerían patrias nuestro libertador Simón Bolívar. Un 26 de julio, un grupo de estudiantes hartos, vehementes contra la feroz dictadura de Fulgencio Batista, tomó el cuartel Moncada y dio inicio a la revolución cubana. Un 25 de julio, hace 43 años, la niña Delcy Eloína, el joven Alberto, Delcy, la esposa y yo caminábamos por distintas conchas de Caracas preguntando si algo había pasado a Jorge Rodríguez, que tenía que haber dado un parte, tenía que haberse manifestado en las horas después del viernes 23 de julio. No lo hizo porque en ese momento estaba derrotando con su sonrisa a los torturadores. Y ese domingo 25 de julio caminábamos por el centro de Caracas en la noche y veíamos la celebración del aniversario de la ciudad de Caracas, que aun cuando su fecha y su nombre o parte de su nombre le fue otorgada por el imperio español, Caracas le devolvió el favor a cuenta de rebeldía y no hay ciudad en este continente más rebelde que la ciudad de Caracas que hoy cumple año 452 años. No hay ciudad más irredenta, no en balde, nació aquí la libertad americana. Julio y sus partos de revolución hace 200 años. Voy a llamarlos como lo llamó el coronel Barrientos, el jefe del ejército español confiado en el pantano de Vargas cuando vio a los llaneros, a las llaneras viniendo a librar la batalla del pantano de Vargas, dijo, ese es un ejército de pordioseros. Y en efecto, venían en andrajos, y en efecto, venían de los llanos inundados de Apure, venían sin ropa para atravesar el páramo de Pisma a la mitad de los soldados murieron de frío de las inclemencias. Venían también, Padre Numa, con un bebé recién nacido, porque dos días antes de la batalla del pantano de Vargas, una soldada entró en trabajo de parto y parió allí. Se terció a su muchacho y combatió en la batalla del pantano de Vargas. Ese ejército de pordioseros, Marellis, venía vestido de mujer también, porque venían sin ropa. Y cuando atravesaban algunos pueblos de la Nueva Granada, solamente había mujeres y las mujeres no tenían otra cosa que darle que su ropa para que pudieran cubrirse de las inclemencias del tiempo. Y fueron vestidos en andrajos y vestidos de mujer. Y cuando ya se vislumbraba el acorralamiento de las fuerzas patriotas por las fuerzas del imperio, apareció un zambo como Suárez Churio, un coronel hijo de esclavos, y dijo, rondó no ha peleado todavía. Vaya usted y salve la República, coronel Rendón. Con 14 llaneros, con 14 pordioseros, con 14 andrajosos, con 14 vestidos de mujer, más una mujer recién parida, derrotaron las tropas españolas y sellaron la libertad de la Nueva Granada, que pocos días después sería firmemente establecida en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de hace 200 años. Y esa batalla del pantano de Vargas y la pantalla de Boyacá significó el proceso para marchar hacia el sur, hacia la génesis de la patria grande, de la patria nuestra, de la patria libre, de la patria independiente, de la patria americana. Julio y sus dolores de parto. Julio, para venir cada 25 a rendirte parte, Padre. A decirte que hemos visto el horror de frente, que tenemos al horror frente a nosotros, que lo que muchos hace algunos años consideraban como algo imposible, es ahora una terrible realidad. Hemos visto la expresión de un imperio que enjaula niños y los tiene andrajosos, sin alimentación, sin atención, que los separa de sus padres. Que cual Herodes aparta niños recién nacidos, para luego someterlos a tratos crueles e inhumanos. Hemos visto al horror de frente. Es horroroso que una persona que se diga venezolano o venezolana, que una persona que haya nacido en esta tierra, como en aquel verso de Nacín Jiménez, que poco necesita un hombre para ser feliz, un pedazo de suelo y un pedazo de cielo. Es horroroso que haya personas que se digan venezolanos, que nieguen su suelo y que nieguen su cielo. Y que cuando se sientan o intentan discutir con las fuerzas de la dignidad, de la paz, de la revolución, de la independencia de Venezuela encarnada en las fuerzas chavistas, en las fuerzas bolivarianas, en las fuerzas revolucionarias, nos dicen, ahora podemos discutir con ustedes de igual a igual, porque ahora tenemos un aliado poderoso. Es al revés. Al decir esa frase, se empequeñecen aún más. Al decir esa frase, se vuelven aún más minúsculos. Se vuelven cada vez más heraldos negros de esa oscuridad a la que tanto denunciara el poeta Ser César Vallejo. Cuando se paran frente a la cámara de un televisor o de una radio y dicen, ¡que vengan las tropas extranjeras! No es cierto que ahora hayan crecido un poco más, porque ahora tienen unos aliados poderosos, se han vuelto más pequeños, se han vuelto más insignificantes. Porque quien no quiere a su patria, no quiere a su madre. Porque quien no quiere su terruño, no quiere los huesos de sus difuntos antepasados. Quien no quiere el cielo que lo vio nacer, no quiere la mirada de sus hijos tampoco. Porque llegado el caso, y estamos seguros de que en el camino que ha marcado nuestro presidente Maduro, nos mantendremos en esta lucha, en preservación permanente de la paz y de la vida. Y ahora, llegado el caso, los bombardeos del imperio más brutal que haya conocido en la historia de la humanidad, no van a ser con bombas, solo mata chavistas. Pero llegado el caso, yo invito a estos seres pequeños, insignificantes, que niegan a su patria, a que revisen un poco lo que pasó en la batalla del pantano de Vargas. Y que cuando nos llaman ejércitos de por diosero, es cuando más peligrosos nos ponemos. Y cuando nos llaman sucios, sandrajosos, es cuando más firmes nos asentamos en nuestra propia vida, en nuestra propia condición de revolucionarios, en nuestra propia condición libertaria. La libertad no se trafica, la libertad no se negocia, la libertad no se dialoga, la libertad se practica, la libertad se defiende, la libertad se mantiene como se mantiene la vida, como se mantienen los recuerdos, como se mantiene el amor, como se mantiene la ternura, y como se mantiene en nuestros corazones el abrazo de nuestros hijos. Nosotros estamos aquí para defender a toda la patria de Bolívar y a toda la patria de Hugo Chávez. Nicolás Maduro, a veces sujeto, como bien decía Delcy, a unas críticas de una izquierda de café y whisky on the rock, como decía Ali Primera. Es, hay que decirlo, sin atisbos de inmodestia, falsa, la expresión de la principal lucha que en este planeta se libra contra el más vulgar, grosero, inhumano y asesino imperio que haya conocido la historia de la humanidad. Bienvenida a la crítica, ¿cómo no? ¿Quién no ha cometido errores? Pero hay un error que no se puede cometer. El error de la deslealtad, el error de la traición. Y la otra cosa que niega tu condición de patriota, de venezolano, de hijo de Simón Bolívar, el venderte por cuatro luchas, por treinta monedas, a unos imperialistas que incluso te desprecian. Miren cómo han tratado a los traidores. Hoy, al último de los pequeños traidores, una organización de venezolanos en el exilio, comillas, en Miami, lo declaró persona no grata. Primera vez que estamos de acuerdo con esos señores. Hoy, eso pasó ahorita. Así que, a los héroes, no solo se les recuerda sin llanto, también hay que rendirle cuentas de manera cotidiana. A Hugo Chávez hay que rendirle cuentas de manera cotidiana. A Jorge Antonio Rodríguez hay que rendirle cuentas de manera cotidiana. A Fabricio Ojeda hay que rendirle cuentas de manera cotidiana. A Arjimiro Gabaldón, a Víctor Soto Roja, a Jesús Márquez Finol, a tantas, a tantos, hay que rendirle cuentas de manera cotidiana. A nuestro libertador Simón Bolívar hay que rendirle cuentas de nuestros esfuerzos por la defensa de la patria. Y si alguna vez nos sentimos cansados, decirlo. Porque de Bolívar, de Chávez, de Jorge, de Fabricio, de Arjimiro, de Tito González Heredia, obtendremos la fuerza, la bujía, la energía, la ternura, la valentía, la audacia para seguir venciendo. Aquí está con nosotros la vida de Jorge Rodríguez, la vida más allá de la vida de Jorge Rodríguez también. Aquí está con nosotros la lucha de Jorge Rodríguez, la dignidad de Jorge Rodríguez. Hemos visto el horror de frente y lo hemos enfrentado. ¿Quién podía pensar que alguien puede estar de acuerdo con que se sabotee la mayor generación o la principal generación eléctrica del país sin pensar que podían dejar, como dejaron a cientos de niños, sin atención en hospitales, a enfermos crónicos, a personas sin agua? No. No es que no pensaron en eso. Es que pensaron precisamente en eso. Es que esa fue la intención verdadera de esos bárbaros. Volvieron a atacar este lunes. No es casual, ni es casuístico, que un avión espía norteamericano, especialista en interceptaciones electrónicas, en batallas electrónicas y en ciberataques, haya intentado violentar el espacio de información exclusiva de Maiketía, es decir, el espacio que corresponde al resguardo del pueblo de Venezuela. Eso pasó al mediodía, otra vez, no solamente el 19 de julio, sino también este pasado día lunes, 21. Y en la noche perpetraron otro ataque brutal contra el sistema eléctrico nacional. Seguramente dijeron, ese es un ejército de pordioseros. Los pordioseros de Corpoelec, los pordioseros de las industrias básicas de Guayana, esos chavistas pordioseros que están en los hospitales atendiendo a nuestros niños y a nuestras niñas, esos son unos pordioseros, en nueve horas, los pordioseros habían restituido el sistema eléctrico en todo el territorio nacional. En nueve horas, y luego, en días y días de trabajo ininterrumpido, rostros como los de ustedes, rostros como los de esa mujer que parió dos días antes de la batalla de Pantano de Vargas, rostros como los de los 14 llaneros que se lanzaron contra Barreiro, se encargaron de restituir el sistema eléctrico nacional. Aquí está también la poesía, porque la poesía es la vida. La poesía es la expresión tierna de la vida. Y aquí está el poeta de la ternura, a quien yo llamo el poeta de los mantras, Gustavo Pereira no escribe poesía, escribe mantras, que uno tiene que estar permanentemente repitiendo, permanentemente masticando. Y aquí va el mantra de Gustavo, la muerte debe ser vencida, la miseria echada, que haya pájaros en cada pecho. Vayan hermanos a la lucha, vayan hermanos a la vida, que haya pájaros en cada pecho. Un abrazo. Queremos... ...de los luchadores fueron asesinados y mil mertes torturados durante los gobiernos represores de la Cuarta República como política de Estado. También destacaba la valentía del presidente Nicolás Maduro para enfrentar el ataque imperialista que ha visto la crueldad y que es preciso rendir honores cada 25 de julio a Jorge Rodríguez Padre, mártir de la Revolución Venezolana. También destacaba que era un julio de partos, ya que también este mes es el natalicio del padre de la patria, Simón Bolívar, y también natalicio del libertador del siglo XXI, Hugo Chávez. Decía que el gobierno de los Estados Unidos ha visto los horrorosos atrocidades que ha cometido todas las políticas neoliberales implementadas en contra de los derechos humanos. Antes quería decir dos cositas. Una, recordando a Lee y nuestras conversas y algunas de las incidencias que hemos tenido en la mañana. Cantarles un pedacito. Cuando él escribió Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, etcétera, etcétera. Y dijo lo de la gallina. Tuvimos una tremenda agarrada. Es lastimoso que eso no se haya corregido todavía. Mujer, si te han crecido Las ideas De ti van a decir Cosas muy feas Que, que no eres buena Que, que si tal cosa Que cuando callas Eres mucho más Hermosa Por eso es que peleamos Y cuando él cantaba eso Estábamos en el mismo evento De ellos a él y le cantábamos ¿Por qué? A colación de lo que pasó No hay, en efecto Usted consiguió muy bien una frase Que una vez yo le dije Le dije en el San Carlos ¿Verdad? No hay gallo Sin gallina Y me permito hacer esto Porque Parte del homenaje Que se le rindió Esta mañana y tarde A ese gigante Mártir de nuestra historia Jorge Antonio Rodríguez En torno a lo que son Los 43 años De lo que fue Su desaparición forzada Estamos hablando De la tortura Que se aplicaba Como a él A tantos otros Héroes y heroínas De la época Por luchar directamente Por el tema Desarrollo De una mejor Venezuela Fueron traicionados Cada uno De sus lineamentos Y por ello Hoy se le rinde Tributo A quien fue Lamentablemente asesinado Torturado A golpes Y luego Ante los medios De comunicación Dijeron que fue Por causa natural Algo